Durante la reunión que sostuvieron el presidente Evo Morales con parlamentarios europeos del Comité de Desazollo, subrayaron el uso tradicional de la hoja de coca y el combate a los cultivos excedentarios en el trópico de Cochabamba. De la cooperación que tiene la Unión Europea en materia de coca y cocaína, en la cooperación en materia de hoja de coca y la lucha contra el tráfico de cocaína, ahí hemos tenido conversaciones muy interesantes y hemos aprendido de las autoridades que la producción está ciertamente limitada al uso tradicional de la hoja de coca y para el excedente se combate conjuntamente. La delegación del Comité de Desazollo del Parlamento Europeo realizó un sobrevuelo al trópico de Cochabamba, donde además de verificar los cultivos de hoja de coca, inspeccionaron los proyectos que se ejecutan con el financiamiento de la Unión Europea.